Aquí hemos afirmado en varias ocasiones lo saludable, benéfico y placentero que representan las relaciones sexuales. Muchas personas expertas en el tema afirman que si las practicamos viviremos más y mejor, que se refuerza nuestro sistema inmunológico, que se secretan sustancias favorecedoras para nuestro cerebro. Pero, ¿qué sucede cuando alguien nos dice, pues sí, será lo que tú digas, pero yo no quiero tenerlas? ¿Y qué le decimos? Estás mal, no sabes lo que dices, no sabes de lo que te pierdes. Seguramente expresaríamos muchas objeciones antes de preguntarnos, ¿y por qué no quieren? El tema puede ser muy controvertido, sobre todo para los promotores de la salud sexual o los promotores de los derechos sexuales. Sin embargo, estaríamos de acuerdo en que son derechos, no obligaciones. Muy pocos autores tratan el tema. El único caso que he registrado es el de Félix López Sánchez, un autor español con muchos libros e investigaciones sobre sexualidad, que en uno de sus libros precisamente nos dice, lo que debemos hacer los profesionales es crear condiciones para que esta decisión sea libre, no consecuencia de prejuicios o factores que limiten gravemente esa libertad. Si una persona desea establecer una nueva relación y no la dejan, los hijos, la culpa, las presiones sociales no estaría decidiendo libremente. Tampoco estaría bien que ahora se sintiera culpable o enferma o excluida porque no tiene relaciones sexuales. Poco a poco hemos ido reconociendo la enorme diversidad sexual de los seres humanos. Muy lejos queda aquella pobre idea que decía que lo único y lo mejor para la sexualidad era que tuvieran práctica sexual hombre y mujer y sólo para la reproducción. Las luchas por los derechos de lo que se conocía antes como minoría sexuales van tomando su justa dimensión. Hoy se identifican otras áreas como la de los grupos de personas asexuales que sin trauma ni represión consciente o voto de castidad no sienten deseo de tener relaciones sexuales. En nuestras sociedades hipersexualizadas los asexuales parecen un desatino. No son personas con problemas para relacionarse, buscan pareja, se enamoran, pero su actividad sexual es diferente. Algo parecido tendremos que analizar cuando alguien nos dice que ha decidido no tener relaciones sexuales. La sexualidad no es sólo un instinto, está vinculada a nuestra cultura, a nuestra historia personal, a nuestras emociones, a nuestras decisiones. Y si una persona decide con honestidad, sin autoengaños, no tener relaciones sexuales, habrá que aceptarlo y aprender a reconocer esa otra diferencia.